hola qué tal amigos cómo están pues hoy en día les estoy trayendo la recomendación de mazo que me estoy llevando para el nuevo emote de el minerito en este desafío llevo 5 victorias con este mazo ahí está amigos minero minero los reclutas lápida cazador barril murciélagos y bola de fuego con esto es 3.6 delixir la verdad es que es un mazo bastante bueno y pues vamos a ver qué pasa en la última partida esperemos llevárnoslas de una amigos vámonos vamos contra el buen amigo debil empieza con los esqueletos de barril no teníamos nada con qué defender así que metemos ahí los guardias ok acá los guardias metemos en los bats y aquí bolita de fuego para ese arquero y los guardias los reclutas pegan un poco ahí excelente ahí dejamos que pegue el minero no no importa defendemos con lápida estos esqueletos y nada más hasta ahí estamos bien hasta ahí estamos bastante bastante bien no podemos empezar con nada vamos a molestarlo con el minero yo creo una vez que cargue la barra no molestamos con el minero allá va excelente defiende con el gran minero metemos cazador aquí y esperamos a ver qué más mete ahí los reclutas sirven muy bien para poder parar al gran minero así que lo ponemos acaba de gastar bola de fuego entonces es muy recomendable meter eso ahí perfecto esperamos su arquero si es que mete este arquero por ahí para tirarle una bola de fuego ok bueno un buen buen tornado de su parte no gastamos absolutamente nada más y con eso pues con eso acabamos el ataque aquí nuevamente vuelve a tirar los esqueletos y ahora sí vamos a tener que meter minero vamos a tener que meter minero de este lado ok bueno 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 ahí minero contra minero minero contra gran minero la verdad es que lamentable su bomba del gran minero y nuestro minero estaba pegando bastante aquí usamos barbarril metemos murciélagos aquí excelente y esto está defendido perfecto aquí metemos lápida seguramente va a intentar meter a los a los esqueletitos de bomba no pasa nada amigos no pasa absolutamente nada aquí metemos al minero otra vez muy bien activa torre pues perfecto aquí simplemente defendemos amigos defendemos vamos a meter aquí una bola de fuego a este a este arquero que la verdad es que lamentable lamentable esa bola de fuego amigos lamentable la bola de fuego esperamos no regarla ahí en esa en esa bolita de fuego se nos fue se nos fue totalmente caray vamos a meter aquí la bola de fuego correcto y ahora si acabamos con su arquerito metemos dinero por atrás de atrás de la torre y esto ya me parece que es partida amigos esto parece que es partida sencillamente creo que está a dos bolas de fuego entonces ya nada más hay que ciclar un poco y se acaba esto que aquí defendemos un poco perfecto ese gran minero no va a ir a ninguna parte aquí metemos reclutas para seguir defendiendo un poquito al cazador ok aquí metemos al minero de este lado igual en la parte de atrás y esto sí ya es partida amigos nuestra victoria está y su lechita y a dormir excelente el mazo amigos ahí está la recomendación de mazo para que se lo usen espero que esta partida les haya gustado y espero que el mazo les sirva amigos ya saben dejen su like compartan y nos vemos en los directos cuídense cracks y